Órale compadre, Paco, ¿qué está haciendo? Mira Pancho Pues que acabo de coger una pulga inglesa Uy, pues órale ¿Tú por qué sabes que es una pulga inglesa? Pues fácil, porque me la cogí en la ingle, compadre ¡Oh, pues sí, es cierto! Ya me cagaste, pero ya no hay que... Uy, compadre, ¿por qué no me avisó que no traje limpiabrisas? Órale Órale, y hablando de pulgas Anoche me soñé con una ¿Para qué? Pues con una pulga, ¿de qué estamos platicando, pues? Ah, compadre, pero no me explica Ok, ¿de qué fue el sueño, compadre? Pues me soñé que una pulguita se la llevaban para la cárcel ¿Una pulga se la llevaban para la cárcel, compadre? Pues claro que sí Porque te voy a describir A ver La pulga iba saltando para su casa, ¿eh? Cuando de un momento encontró el banco así de un parque Lo encontró atravesado ¡Oh, pobrecito! Entonces la pulguita dice Esto no es obstáculo para mí Y coge impulso Se viene de para atrás Y estaba cogiendo impulso ¿Cuándo se la llevaron detenida, güey? ¿Por qué se la llevaron, compadre? ¿Me creerás que por qué iba a saltar el banco? ¡Ora! ¡No! 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 ¡Gracias!